El hombre cuépe ya llegó El hombre cuépe ya se fue ¿Dónde está? No lo sé ¿Se encendió? Puede ser Quizás el hombre cuépe Cuando encuentra el mal Él lo deja pasar Pero siempre estará pensando en tu mal El hombre cuépe se fumó También la cana se fumó ¿Qué pasó? Se rendió Se fue en el mar su olor Era el hombre cuépe Cuando encuentra el mal Él lo deja pasar Pero siempre estará pensando en tu mal Cuando encuentra el mal Él lo deja pasar Pero siempre estará pensando en tu mal Éxito Éxito Gracias por ver el video.